Por ella estoy sufriendo, James ¡Ey, Patiño! Esta noche beberé, beberé hasta que amanezca Pidan yo pago la cuenta y no me pregunten por qué Ya verán que solo por ella es que me pongo a beber Ya verán que solo por ella es que me pongo a beber Pero si estoy muy borracho me llevan donde mi madre Ella sabe consolarme, sus brazos me dan calor Y así arrancarme del alma las huellas de un mal amor Por ella estoy perdido, por ella estoy tomando Por ella estoy perdido, por ella yo me emborracho Si no me da su cariño, yo seguiré tomando Si no me da su cariño, yo seguiré tomando Arriba la sierra, arriba palmor y arriba ciénaga ¡Ey, Patiño! Si en la cantina me ve llorando desesperado Mesero, deme otro trago Y acompáñeme un momento Usted sabe que el licor agranda los sentimientos Usted sabe que el licor agranda los sentimientos Por culpa de las mujeres Es que bebo las botellas Voy a gritar que por ellas Es que sufrimos los hombres Los hombres morimos por ellas Y ellas pagan con traiciones Por ella estoy perdido, por ella estoy tomando Por ella estoy perdido Estoy tomando Si no me da su cariño Yo seguiré tomando Si no me da su cariño Yo seguiré tomando Y lo que perdió fue ella Patiño Muchas gracias